No soy gay, no soy lesbiana, no soy poliamorosa, no soy transexual, ni quiero un cambio de sexo. Solo soy una mujer costarricense que defiende los derechos humanos, el derecho a vivir en libertad y que defiende el amor. Solo soy una mujer heterosexual, quien tiene amigos y familia homosexual. Solo soy una mujer que ha abrazado el llanto de una persona que es diversa, sentido el sufrimiento y el rechazo de un amigo gay. Que he sufrido junto a una amiga la soledad que se siente eso de ser diferente. Y como usted ya estoy harta del político cerrado que no ha trascendido más allá del humano. Y como usted ya estoy harta del político que no sabe que ser gay no es una decisión ni una enfermedad. Es la libertad y el derecho a la diversidad. Y sí, me crié muy parecido a todos ustedes dentro de una religión, pero a mí me enseñaron a amar, a respetar, a no juzgar, el valor de la humildad y a pedir perdón. Soy estudiante de la universidad de Costa Rica y ahí me enseñaron que la diversidad es la luz de los pueblos. Ahí me han enseñado a tolerar y a defender el derecho a elegir. Yo me crié con monjas y nunca me enseñaron a indignar, odiar y maltratar a una persona. Al contrario, me enseñaron el valor del amor, del respeto y de la igualdad ante los ojos de Dios. Estoy harta de usted, Justo Orozco. Estoy harta de su ignorancia, de su irrespeto, de sus excusas y de su soberbia. Usted, sí, usted, no ha pensado en que un hijo, sobrino, nieto o bisnieto podría ser diverso. ¿Dónde está su humildad? ¿Qué va a hacer? ¿Los va a echar a la calle? ¿Los va a tirar al fuego del infierno? ¿A su propia sangre? Yo también hablo como tica, ¿sabías? Pero una tica que vive en libertad y la disfruta, y tiene plenitud, y no necesita inventar enfermedades que no existen. Suficiente tenemos ya con el sida y el cáncer. Yo también hablo como tica, y no soporto a las personas con el piso y castelado. A los pachoteros ignorantes que no se fijan en la basura que tienen que barrer. Yo también hablo como tica, ¿sabes? Y estoy que me llevo el carajo que en pleno siglo XXI, gente, haya gente atrapada en la Biblia y no haya aprendido a interpretarla. Yo también hablo como tica, y ojalá se lo chupe la bruja. Y con este mensaje quiero invitar a todos esos costarricenses que hablan como ticos y están hartos de ese político cerrado a iniciar esta campaña, y que con las cámaras de sus computadoras, de sus celulares, videocámaras, o presentaciones en PowerPoint, salga su cara o no, y que hablen sobre este tema bajo el lema, yo también hablo como tico. Muchísimas gracias.